¡Bienvenidos a Friki Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos para grabar un vídeo y me estoy diciendo, ¿pero qué narices? ¿Es esto que está en la cámara? ¿Pero esto es un juego? ¿Esto qué es? Vamos a ver un vídeo, pues es un poco especial, también dedicado a nuestro juego favorito, uno de los favoritos de este, Viaje a las Tineblas. Sí, uno de los que jugamos muchas veces con nuestros amigos. Eso es, segunda edición. Y lo que estáis viendo aquí, ¿qué es? Bueno, lo que estáis viendo es una miniatura de Reaper, de un cofre, ya veis, un mímico, ¿vale? Es un cofre, que cuando lo abres, sí, lo vamos a abrir ahora. De hecho, lo vamos abriendo ya, ¿vale? Sí, de hecho, abriéndolo y ya voy explicando. Pues es un cofre, se supone que los mímicos sabéis lo que es, si os gusta la fantasía medieval. O básicamente es que un cofre, cuando lo abres para buscar el tesoro, los aventureros son súper ávidos de coger rápidamente todo el tesoro aquí dentro. Pues de repente es un monstruo que ataca, le salen dientes al cofre y le ataca, ¿vale? Entonces, pues básicamente, desde en Viaje a las Tineblas, si sabéis que, si habéis jugado a la explosión, laberinto de perdición, sabéis que el Señor Supremo tiene una carta que se llama Mímico, que hace que lo que es la ficha de búsqueda ataca a los héroes. Pues vamos a ver esta miniatura de un cofre, con dientes y boca y todo dentro, que va a atacar a los héroes, ¿vale? Bueno, vamos, además este vídeo va a estar dividido en distintas partes. ¡Ah! Está muy dentro de la Sai. Está dividido en distintas partes porque lo que vamos a hacer, vamos a poner una pena redonda, lo va a pintar Sai y cuando tenga ya terminado, lo vais a ver en este mismo vídeo dentro de unos pocos momentos. Bueno, y además vamos a enseñar una conversión que ya está ahí también, con unas miniaturas de Ripper, pero de animales, para la expansión, esta creo que era la expansión, no recuerdo... Este es el Señor de las Bestias. Sí, pero también sería en la venta de perdición, me parece, ¿no? Sí, sería en la venta de perdición. Bueno, como veis hay varias miniaturas, entre ellas yo estaba buscando un lobo, y en esta caja venía, son cinco miniaturas, hay un puma, un tejón, un águila, me parece que es, el oso y el lobo, ¿vale? Entonces se ha cogido el lobo. Se ha cogido el lobo, que venía igual que este. Le hemos puesto una pena redonda, pegada debajo, y lo hemos pintado para que sea el compañero del Señor de las Bestias, del guerrero. Entonces ya tenemos una miniatura de lobo. Y ya veis, bueno, iba a hacer lo mismo exactamente con el mímico. Y ya veis, pues ya en vez de jugar con fichas, pues como ya sabéis que no nos gusta jugar con fichas, no nos gusta jugar con miniaturas, pues ya metemos miniaturas. Sí, así también es más fácil coger al lobo y ir moviéndolo. Pues eso va a pasar con el cofre también, lo arreglaré. Sí, de hecho lo vais a ver en escasos segundos, dentro de un momento. Venga, hacemos el corte ya. Y este es el resultado del trabajo de Sai. Bueno, ya veis, aquí ya el mímico, en su pena redondita, totalmente pintado. Bueno, para que veáis, aunque haya parecido totalmente instantáneo, os ha dado muchísimo trabajo pintarlo a pobre Sai, que ya tenga ahí la habitación encerrada pintando minis. Estoy en la cueva pintando todo el rato. Y ya veis qué chulísima ha quedado la miniatura de este mímico. Que es un cofre ahí, que parece que está saltando ahí, que va a comer a los héroes. Y bueno, ya hemos puesto aquí la carta de mímico. Hemos pegado a la peana, ya sabéis. Que esta carta es la que, como decimos, veis, que es básica 2 de, pues eso, de laberinto de perdición. Y se juega con el mazo básico 2. Y bueno, tenemos aquí también al lobito, de nuevo, con su... Esa es la antigua, la ficha del lobito y la carta del lobo, del señor de las bestias. Pues ya la usamos, pues, esa miniatura. Y bueno, estas son nuestras pequeñas conversiones. Las conversiones, bueno, sobre todo las, digo nuestras, pero sobre todo de SAI, las pequeñas conversiones de SAI, para jugar al Death's End, incluso sin tokens, con miniaturas. Esperamos que haya gustado el vídeo y bueno, ya si se os ocurren más cosas, si hacéis más conversiones vosotros, o si tenéis alguna sugerencia o idea, ponedlo debajo en los comentarios, que lo leeremos y responderemos cuando podamos. Sí, que hay otros que también han utilizado otra miniatura del lobo de otro juego, también. Bueno, y eso, esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!